Y pues voy a hablar de otra pareja con mucho amor y me refiero a don Eric del Castillo y doña Kate Trillo que llevan 50 años juntos y además hicieron fiestón este fin de semana, por supuesto llegó Kate del Castillo, que padre que ya pueda venir a México con normalidad y bueno, Vero del Castillo que siempre es la que ha estado al pie del cañón, vean. Don Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo celebraron sus bodas de oro al sur de la Ciudad de México, donde solo acudieron los familiares más cercanos y no podían faltar sus dos hijas, Verónica y Kate del Castillo, sin embargo el actor se ausentó por unas horas de la celebración para dar una función de terapia divina. Pues hay que respetar el trabajo siempre, yo tuve la muerte de un hermano mío Federico y al día siguiente tener a que dar la función, el show debe continuar. Eric compartió que fue una celebración muy especial, pues tuvieron ceremonia por partida doble. Nos bendijeron dos ritos diferentes, el rito metodista de mi esposa y el rito católico, estuvieron muy contentos el pastor y el padre y pues nosotros ahí hicimos una pequeña pausa, esperaba que entrara Kate porque venía del aeropuerto y ya llegó ella y pues muy bonito, nos enredaron las manos con una estola, nos dieron cinco velitas uno para cada uno de nosotros, Verónica, Kate, mi mujer, Darwin y yo, y luego nos dieron también cinco morralitos de sal, estuvo muy bonito. Tanto el actor como Verónica, que también salió un poco de la fiesta para atender a los medios, contaron el esfuerzo que Kate hizo para no ausentarse. Sí, sí, es un gran esfuerzo, porque imagínate, se está memorizando en inglés un monólogo que se va a presentar en Broadway, es de mucha responsabilidad, y es, pero está muy contenta y yo creo que va a salir avante como siempre. Kate está firmando papeles con los abogados, ¿qué clase de papeles son estos? No sé, no sé, yo creo que cosas de hacienda y pendientes ya, este, no sé, pero ya todo está en orden, pero sí se atrasó un poquito así como que la comida por ese motivo. Don Eric confesó que como toda pareja, en estos 50 años de casados, han tenido altas y bajas, sin embargo, el amor es más fuerte que cualquier cosa, ideal que admira Verónica. Un gran ejemplo, un gran ejemplo, híjole, es que no saben cómo lloramos Kate y yo, en el momento en que el pastor, porque mi mamá es protestante, y el otro sacerdote, estaban oficiando como la ceremonia, o sea, era berrear y berrear y berrear Kate y yo, o sea, sintió una energía así muy fuerte. Yo les mandé a hacer un número así enorme, gigante, que dice 50, con todas las fotos de la familia, que está muy padre, Kate les mandó unas flores y les mandó unos dulces. Con información de Flavio Machuca, soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades! Porque la verdad, como decíamos hace rato, llegar a un matrimonio, pasar muchas cosas a lo largo de la vida y seguir juntos es una maravilla, así que felicidades a Doné y a Doña Kate, ¿verdad? Exactamente, un cariñoso abrazo. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.